Sueño contigo, te alcanzo, te pierdo y empieza de nuevo el castigo de tenerte cerca y no poder amarte. Te busco, te encuentro, te miro y me dices lo siento de nuevo, no soy yo la afortunada en esta tarde, en este juego. Quiero, lo intento y sufro por todo el camino que ya he recorrido. Pero sigo estando lejos de tu lado, me duermo, te sueño, despierto y te sigo queriendo y entiendo que será este mi destino y me detengo, me detengo. ¿Dónde estás? ¿Por qué hace días que te busco y no te encuentro y ya no sé dónde mirar? ¿Dónde estás? ¿Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad? ¿Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad? ¿Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad? ¿Por qué haces ocultas? ¿Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad? ¡Por qué mi vida está vacía y necesito una oportunidad! Y sufro todo el camino que ya he recorrido Pero sigo estando lejos de tu lado Me duermo, te sueño despierto y te sigo queriendo Y entiendo, ¿será que este es mi destino? Y me detengo, ¿dónde estás? Porque hace días que te busco y no te encuentro Y ya no sé dónde mirar ¿Dónde estás? Porque mi vida está vacía y necesito Una oportunidad, una oportunidad ¿Dónde estás? Porque hace días que te busco y no te encuentro Y ya no sé dónde mirar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque mi vida está aburrida y necesito una Una oportunidad Mi sueño contigo Alcanzo y empieza de nuevo el castigo Gracias por ver el video.